Gracias. 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 El indicado que emitió el Palacio de Buckingham indica que han sido revocados de sus funciones reales, ya no estarán más cumpliendo ninguna representación para la realeza y se han sido revocados todas sus misiones y serán revocados de sus funciones como representantes de la monarquía británica. La noticia que pues yo creo que hemos sorprendido a muchas personas, especialmente a Príncipe Harry, quien esperaba estar presente para las celebraciones de verano y sobre todo para el centenario o el cumpleaños de su abuelo. La noticia, según los medios que se encargan de temas especializados en la realeza británica, han informado que es una decisión bastante drástica, pero que le pone fin a una situación bastante alterada después de que la relación, el matrimonio de Meghan Markle y el Príncipe Harry viera este giro que vio tan inesperado desde el año pasado que ellos renunciaron a sus cargos públicos. Ya regresamos, vamos a hacer un pequeño break nuevamente porque estamos aquí intentando hacer una comunicación vía Skype con un invitado muy especial que tenemos para ustedes esta tarde. Ya regresamos, los dejo con un poco más de música. Bien, continuamos entonces aquí esta tarde en Mujeres al Día, un programa que intenta ser la voz de todas ustedes, amigas, amigos, aquí en el reunido, un programa donde tratamos temas de diferente índole. Y hoy estamos hablando de cómo son los avances del COVID-19 y la pandemia alrededor del mundo. En cuanto a esto, vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la vacunación y cómo las comunidades o minorías técnicas están siendo alcanzadas o están siendo relegadas. Hay un informe que dice que no han sido alcanzadas en su mayoría estas personas que pertenecen a estos grupos en temas de vacunación, ya que lo que existe en torno al tema es una cantidad de miedos, en muchos casos infundados en el temor o en las creencias religiosas. Y la información que se ha estado manejando en los últimos meses, sobre todo en las redes sociales, muchos de ellos tienen que ver con el hecho de que se les va a implantar un microchip, de que la vacuna tiene una serie de compuestos que modifican el ADN y otros temas que simplemente pretenden manipular la población mundial. Entonces yo creo que todos esos son temas de pronto controversiales y que tienen una serie de continuación para que las grandes corporaciones no tengan la posibilidad de acceder a nuestra data. Se basa mucho en estos temas que circulan en torno a los cuales las personas crean temores para acceder a la vacunación. Cada uno es libre de tomar la decisión de aplicarse la vacuna o no, pero yo creo que antes de uno tomar una decisión en la cual se pone en riesgo su salud, pues debe informarse de un equipo científico, de un estudio y de información más veraz. Entonces, lo más importante, mi consejo desde el número de salud es que averigüen su condición de salud y cuál es el momento más adecuado para aplicarse la vacuna. Todas las personas tenemos condiciones de salud diferentes, entonces es importante eso, que usted consulte y que esté muy seguro antes de aplicarse la vacuna. En temas anteriores, en programas anteriores, habíamos hablado acerca de que se ofrece la vacuna de forma gratis a todas las personas, que no importa su estado migratorio, usted puede acceder a un UPI, hacerte registrar y allí usted va a poder obtener su vacuna totalmente gratis. Pero si usted tiene temores de alguna índole, si tiene desconfianza, es bueno que consulte a un profesional que hable con un médico o con una enfermera. Lo más importante es la salud. El resto son teorías infundadas y conspiraciones que circulan en la red para crear precisamente estos temores masivos. Creemos que estas inquietudes son normales, estos temas ya los habíamos tratado también en algún programa anterior acerca de las inquietudes en torno a la vacuna. Les dejo el link para que vean ese programa que lo grabamos hace unos meses aquí en nuestro canal de YouTube. Por esta razón también es que el Reino Unido se inicia una campaña masiva para crear confianza, para enviar mensajes de empoderamiento y de credibilidad para que las personas se acerquen a aplicarse su dosis de la vacuna. Esta semana, por ejemplo, vimos al alcalde de Salud Khan, quien es un practicante de la fe de islámica, haciéndose aplicar su vacuna, un hecho que envió un mensaje poderoso para esta comunidad que sigue también un poco difícil. También la Reina fue una de las primeras personas en recibir la primera dosis de la vacuna, ya que las personas mayores de 80 años, algunos no querían hacerse vacunar por razones de salud o porque simplemente pensaban que no era importante en su condición. Entonces, es importante no temer cualquiera que sea su decisión. Nuestro consejo para usted es que se asesore de su objetivo, de un profesional, y que tome la mejor decisión basada en su propio concepto, más no en información que circula normalmente por las redes o rumores mal impundados. Muy bien, amigos. Continuamos entonces aquí en Mujeres al Día hablando de temas relevantes para lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Quiero informarles que aún continuamos en el confinamiento, aquí en el video, que sigue siendo importante que se cuide, que use su ropa bocas, que se lave las manos, que evite socializar, que evite los viajes en el transporte público y que mantenga muy alerta sobre sus condiciones de salud, sus cambios físicos también. Es importante también que cuide su salud emocional, su estado de salud, permanecer en un estado anímico alto. Para eso hay muchos recursos también, escuche música, vea videos, tenga lecturas amedables, no se deje llenar de temores y pensar en un futuro a largo plazo. Yo creo que es importante vivir el presente y el ahora y ese es un punto clave para el éxito. Pensar en lo que tiene en este momento, en la inmediatez. Claro que sí, hay que pensar que saldremos de esta y debemos estar preparados, pero esa presión de qué pasará, yo creo que crea un estrés extra innecesario en el momento. Entonces le aconsejo que se enfoque más en vivir el momento con las personas que le rodean, con las personas con las cuales usted está compartiendo en este momento, lo que tiene, sus planes inmediatos, prepárese, edúquese, aproveche el tiempo para tomar un curso en línea, para aprender un nuevo hobby quizás, una nueva materia, algo que le interese, empiece a desarrollar sus habilidades de otra manera. Eso es importante también para mantener un estado de ánimo alto. Haga llamadas a sus amigos, a las personas que hace tiempo nos ven, y bueno, enviar mensajes positivos, llenarse siempre de la mejor energía es importante porque el estado de ánimo sabemos que incluye de manera muy directa en nuestra salud. Entonces le aconsejo también que mantenga estos puntos claros en su mente, levantarse con buen ánimo, hacer un poco de ejercicio, moverse, escuchar buena música, buenos mensajes, buenos programas, y mantener una actitud positiva le ayudará bastante a mantener sus defensas altas. Este COVID-19, ya saben que no podemos darle tregua, es un enemigo oculto, un enemigo invisible, un enemigo que está al acecho. Entonces, pensar en estos pequeños consejos que traemos aquí para ustedes en Mujeres Ángeles Ángeles. Bueno amigos, les he indicado que Boy Johnson estará dando esta semana reportes de cómo será el desconfinamiento progresivo, así que esperemos noticias y estaremos hablando de eso en próximos programas. Pero antes de irme, yo quiero que hablemos de tres mujeres que han hecho historia en esta semana. Son tres mujeres que son ejemplo por su desarrollo profesional y personal y que ha sido noticia y aquí en Mujeres Ángeles Ángeles celebramos sus honros. La primera de ellas es la colombiana Diana Trujillo, quien dirige la misión espacial de la nave Perseverance, que busca en este momento vida en Marte. Ella emigró a los Estados Unidos con solo 17 años, es una mujer colombiana en la ciudad de Cali y según cuenta su historia, ella pues tuvo varios trabajos para poder secuestrar su universidad para los estudios de ingeniería espacial. Hoy en día, una mujer de menos de 50 años es una de las primeras mujeres latinoamericanas al frente de un equipo investigador de alto impacto como es esta última misión de la NASA buscando vida en Marte. Así que, bueno, una noticia muy positiva, una mujer ejempla. Continuamos con Gossi Okongo. Ella se convertirá el próximo 1 de marzo en la primera mujer y la primera mejor mujer africana en desempeñar un cargo como directora general de la Organización Mundial del Comercio. Esta es una entidad muy importante, ya que allí se hacen todos los tratados con los diferentes países para comercializar diferentes productos. Echa también es una mujer oriunda de Nigeria que ha tenido una cantidad de cargos públicos, es como un gran ejemplo para su país, para las mujeres de su país, para las mujeres africanas. Ha trabajado en el Banco Mundial, donde manejaba una cartera de más de 80 mil millones de dólares. Así que, bueno, felicitaciones. Es una mujer también que está sobre los 60 años. Otro gran ejemplo de superación y otro gran ejemplo para que sepamos que la mejor inversión es nuestra educación. La tercera es la americana Whitney Wolf. Ella es la fundadora de la plataforma Bobol. Bobol es una plataforma de citas en línea, donde se consigue pareja, pero en esta semana ella estuvo cotizando en la bolsa y su compañía alcanzó una cifra récord, como si es así, en una de las mujeres más millonarias del mundo, entre las 500 personas más millonarias del mundo en este momento. Es una mujer de 30 mil años que ha desarrollado su propia plataforma. La diferencia de la compañía de ellas es que el enfoque es totalmente femenino. Las mujeres en esta plataforma Bobol son las que ponen las indicaciones para la cita y ellas son las primeras en llenar todos los datos. Entonces, tienen un enfoque muy femenino. Así que, pues, felicitaciones. Ella se convierte solamente en una del 5% de las mujeres o de las personas más ricas en el mundo. Con solo 31 años, ella también ha estado trabajando anteriormente en la plataforma Tinder y ahora su compañía Bobol, que debutó en la bolsa, pues, la ha convertido en una mujer más rica del planeta. Es relevante porque su capital es capital que ella mismo ha forjado, a diferencia de muchos ricos que llegan a estar aquí dentro de la estadista porque heredaron de su familia una gran compañía. Esta mujer vino de cero, creó su propia compañía y ahora es una de las mujeres más ricas del planeta. Interesante porque en estos días solamente hemos hablado de Jeff Bezos de Amazon y de Tesla de Elon Musk con Tesla. Entonces, una mujer ahora encabeza de la lista una mujer de menos de 31 años. Seguimos aquí, celebrando los tiempos de las mujeres que hacen esto hoy y que abren camino para muchos más y que sirven ejemplo para saber que nunca es tarde y que la mejor universidad es nuestra educación. Muy bien, amigos, así que les dejo por el día de hoy sin antes recordarles que se cuiden, que usen sus tapabocas, que mantengan la distancia, que estén muy alertas, que se preparen para el cambio y que nos sigan porque en Mujeres al Vía, en nuestras plataformas, seguimos produciendo contenido para ustedes. Ahora, como les han indicado, tenemos un programa de empoderamiento femenino para la mujer emprendedora, la mujer empresaria con una serie de tips e información que va a ser muy valiosa para ustedes para la reactivación económica, para cuando volvamos a este mercado y para replantear nuestra idea de negocio. Así que, feliz tarde. Los dejo otra vez en compañía de Estromedia1.com. Sigan escuchando. Si quieren compartir, por favor, no olviden darle like, suscribirse y nos vemos en otro programa. ¡Feliz tarde! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!